¡Suscríbete al canal! Es justamente un trabajo interdisciplinario donde Magey integra el teatro, la música en vivo, integra también un trabajo de imágenes muy interesante proyectadas en sombras y la narración que es digamos el eje de todo el espectáculo. A partir de la palabra nosotros desprendemos el resto de lenguajes y los integramos. La palabra como un elemento mágico, un elemento que contiene imaginación, contiene sabiduría, contiene reflexión y mucha memoria. Sobre todo la memoria de los pueblos amazónicos que generalmente en nuestro país han estado olvidados o vistos solamente como pueblos pintorescos, digamos, pero no se ha considerado en serio toda su sabiduría, su cosmovisión y también su relación tan intensa con la biodiversidad, con su entorno, con la flora, la fauna, como una integración. Entonces ellos, antes de que el tema ecológico esté tan en boga, ya eran los principales guardianes de la ecología. Y eso está también traducido en sus historias, están traducidas también preocupaciones sobre el poder, sobre la justicia, sobre el origen del mundo, sobre el sentido de pertenencia. Todo eso hemos recogido a través de diferentes relatos, leyendas, mitos y algunas cosas que hemos escrito también en relación al tema. Otro ingrediente muy importante como fuente para el espectáculo son los textos de César Calvo, contenidos en el libro que él escribió, que se llama Las Tres Mitades de Inomoxo. Hemos inspirado algunos textos en base a los suyos, y sobre todo en aquellos en donde él dice que las palabras son seres vivos, que tienen descendencia, y que tienen poder, y que tienen magia, y que no son solamente palabras o letras. Y justamente esta es la idea del espectáculo, la palabra como una semilla de donde nace toda una memoria y toda una sensorialidad. En este trabajo actúa María Luisa de Sela, yo estoy también con ella, y está Liz Espinosa a cargo de los títeres de sombras, y Gume Escobar a cargo de la iluminación, que también juega un papel muy importante en el espectáculo, porque como se sabe, las imágenes y los sonidos en la Amazonía siempre están integrados y son increíbles, ¿no? Los colores, las texturas, el movimiento, la luz, la sombra. Entonces nosotros también hemos tratado de recrear pictóricamente toda esta riqueza del paisaje amazónico, y a través de la iluminación de Gume Escobar se hace un trabajo de recreación de todas estas atmósferas. El espectáculo se está presentando los sábados y domingos, los sábados a las 7, los domingos a las 6, en la sala de Maguey que queda en el Girón San Martín, número 600, en San Miguel. Invitamos a todas las personas que vengan, también con sus niños, a partir de los 6 años. Queremos también decirles que la temporada, que iba a terminar el 29 de julio, se va a prolongar, gracias a que hemos tenido éxito en la asistencia y la acogida del público. Entonces vamos a estar hasta el 15 de septiembre. Gracias. 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 Gracias.